¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra mi banda del Cruz Azul? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un tema un poco triste, pero también hay noticias alegres detrás de este tema. La noticia triste es que lamentablemente el Gulli Peña deja de formar parte de las filas del Cruz Azul. Desafortunadamente queda restringido su contrato, primero por verse tomado unas cervezas, perdón, por haber comprado unas cervezas después de un entrenamiento y ahora por verse hecho pipí en una fuente de un hotel de concentración. ¿Cuáles son las noticias buenas? ¿Cuáles son las noticias bonitas? Que el Club Deportivo Cruz Azul ha decidido apoyarlo en su tratamiento para su recuperación. Creo que esto habla de la grandeza de este club, que siempre lo ha caracterizado por tener buenos valores y buenos principios. Y la verdad yo sumaría y pediría a toda la afición azul, a todos nosotros, que le brindemos ese corazón azul que tenemos para que le demandemos la mejor de las vibras, nuestros mejores pensamientos y la verdad pueda ser recuperado este gran personaje del fútbol que en algún momento portó la camisa del Cruz Azul. Creo que Guli eres una persona fuerte, eres una persona con una mentalidad de ganador, tienes una actitud bastante positiva y creo que vas a salir muy pronto de esta situación que por nada te va a tocar. Quiero, espero sus comentarios, espero sus mensajes, sus pensamientos buenos y todos sus buenos deseos para este gran futbolista. Me los pueden escribir. Quiero mandar un saludo a toda la afición en Lagunas Oaxaca, en Jaso Hidalgo y la verdad quiero mandar un saludo con mucho respeto a la familia del Guli, a sus hijas. Creo que van a ser un factor muy importante ahorita en este momento con el Guli Peña. Guli, pues te esperamos muy pronto por acá, esperamos verte recuperado y la verdad deseamos de corazón que tu rehabilitación sea lo más pronto posible y esperamos verte nuevamente brindándonos tu fútbol tan bonito y tan alegre que siempre nos has dado y toda esta afición vamos a apoyarlo, vamos a mandarle los mejores pensamientos, nuestra mejor vibra, como siempre lo hemos hecho, somos una afición muy unida, muy fiel y yo creo que podemos aportar bastante con estos valores y principios que siempre nos ha caracterizado y enviándole al Guli nuestros mejores deseos y nuestra mejor vibra. No me despido diciéndoles adiós sino hasta pronto.